Que olé pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que se viene ya se viene en la próxima actualización y que pues bueno fue lo que más polémica causó ya sea bien una de estas pues noticias vaya no pues bueno chicos como ya todos sabemos pues bueno lo que es en la próxima actualización pues bueno van a hacer ya sea bien alguna modificación obviamente en cuestión de algunas armas pero lo más importante es de que pues bueno van a hacer una modificación al personaje de Dallas no va a ser ningún nerfeo, ningún bufeo ni nada por el estilo sino que simplemente pues le van a quitar el arma que tiene como arma principal y le van a poner precisamente lo que es el arma de Kestrel el cual pues bueno estamos jugando en un gameplay de fondo que precisamente es con el arma que le van a poner a lo que es Dallas y pues bueno yo vi en el evento que mucha gente se empezó a quejar obviamente tanto gringos como gente de habla hispana que estaba ahí en ese momento pues bueno estaba viendo que se estaban quejando o que ya empezaban ahí como que a decir que porque le iban a quitar el arma pues a Dallas vaya no entonces bueno obviamente si hay un poco de molestia porque ya sabemos que el arma de Dallas pues estaba o está está rotísima obviamente nada más se la van a quitar a Dallas pero se la van a dejar al señor Trencho entonces pues bueno sabemos que el arma de Dallas está súper rotísima y que pues bueno la verdad es de que de unos cuantos tiros a la cabeza te baja ya sea bien de manera inmediata entonces pero bueno mucha gente estaba en desacuerdo precisamente porque le iban a hacer esta pequeña modificación el cual ya decían que pues bueno obviamente algunos gringos decían que pues bueno el personaje ya iba a quedar muerto que ya no la que ya había quedado pues básicamente inútil la gente de habla hispana también decían que como era posible que nerfearan de esa manera pues a Dallas y todo este rollo entonces pues bueno la verdad es de que pues sinceramente chicos en varias ocasiones ahí desde pues obviamente después de que salió pues bueno lo de las notas la actualización y todo este rollo pues bueno en alguno de los directos me habían estado comentando constantemente que que opinaba acerca de que le iban a quitar ya sea bien lo que es el arma Dallas y que le iban a poner precisamente lo que era el arma de Kestrel entonces pues bueno digo de alguna manera yo siento yo siento que pues bueno también no es como que le hayan puesto un arma menor de daño sabemos que el arma pues bueno el arma de Kestrel las dos armas de Kestrel la verdad están súper muy súper OPs vale hacen mucho daño también obviamente pues tampoco no es que podamos comparar los daños vaya no ya hay que recordar que el arma de Dallas pues bueno normalmente hacía 24 de daño corporal y 30 creo que de cabeza entonces pues bueno la verdad es de que pues si es una gran diferencia pero obviamente que tomar en cuenta que es un poco más lenta que el arma de Kestrel por lo que el arma de Kestrel por mucho que haga un menor daño al arma principal de Dallas pues bueno eso no quiere decir que hay una gran desventaja ya que pues bueno digamos que de alguna manera el arma de Kestrel pues bueno lo compensa con lo que la ráfaga es más rápida que el arma de Dallas así que pues bueno digo de alguna manera creo que pues bueno realmente no es que lo estén nerfeando no es que lo estén nerfeando a modo de que lo dejen pues obsoleto vaya no entonces realmente hay que recordar chicos que las dos armas de Kestrel están buenísimas están súper rotísimas y que mucha gente también sigue jugando con Kestrel precisamente primero por su habilidad y después segunda porque precisamente las armas son muy buenas entonces vuelvo a lo mismo y lo vuelvo a repetir el arma de Dallas si exactamente hacía bastante daño pero era muy lenta realmente el arma de Dallas no podía usarse como para poder rushear a menos que el otro equipo de plano no me tira ni las manos digo esto lo comento porque yo sé que nunca va a faltar el que va a venir a comentar que el hace rusheos y hacía 30 mil kills en una ronda entonces pues bueno obviamente ya todos sabemos que si el otro equipo era muy bueno jugando obviamente no te servía para poder rushear con esa arma porque el arma es demasiado lenta no podemos comparar esa arma con un arma como por ejemplo la de Scorch que pues bueno el arma de Scorch ya sabemos que escupe balas entonces obviamente el arma de Dallas pues obviamente es así como que nada más para estar desde atrás y poder estar disparando digamos a cortas a largas y medianas distancias porque si en este caso tú decidías por ejemplo rushearle a uno de los personajes bueno a uno de los equipos contrario a uno de los jugadores del equipo contrario y este traía ya sea bien lo que era la mp7 o tan solo traía lo que era el arma del como se llama de chac que comparte con sigrid o tan solo lo que es el arma de esta dalia pues bueno obviamente no podemos comparar porque obviamente iba a ganar en este caso en uno contra uno iba a ganar pues cualquiera de estos personajes vaya no porque pues ya sabemos que el arma son mucho más veloces al momento de hacer daño y disparar por mucho que pues bueno tú hicieras algo para poder matar con el arma de Dallas vuelvo a lo mismo de alguna manera pues bueno si tendría que este como se llama de alguna manera pues el otro jugador de plano tendría que meter las manos para que tú pudieras ganar pues el uno contra uno entonces realmente chicos siento que pues bueno esta arma le va a venir muy bien a Dallas realmente yo siento que le va a venir muy bien a Dallas más que nada porque pues bueno el arma de Kestrel es un poco más rápida hace igual no igual el mismo daño pero pues la verdad es de que se compensa con la rapidez con la que disparas entonces sinceramente chicos yo siento que de alguna manera esta arma le va a venir muy bien a Dallas obviamente a mi tampoco me gustó que le quitaran el arma porque pues bueno digo como vuelvo a repetir el arma era de las mejores del juego sinceramente es de los mejores rifles de asalto y de hecho eso ya había hecho yo anteriormente un video que es el rifle de asalto más OP es el rifle de asalto más roto del juego después de este como se llama antes del de o después más bien después del de Saint bueno digamos que antes del de Saint no porque pues obviamente primero está el de Dallas y después está el arma de Saint que también pues bueno la verdad te hacía un montón de daño hasta que lo nerfearon porque precisamente pues la gente ya saben como siempre no los chillones entonces pues bueno realmente siento que este nuevo cambio que le van a hacer a Dallas chicos créanme que le va a venir muy bien porque ya hay mucha gente que pues bueno le gusta andar ahí rusheando corriendo y todo ese rollo y con Dallas realmente no es algo como que puedas hacer literal entonces con Dallas no es algo como que puedas hacer entonces obviamente ya el momento de cambiarle el arma pues obviamente ya vas a tener un poquito más oportunidad de poder rushear de poder presionar a lo que es el equipo contrario y que pues bueno también de alguna forma puedas ganar el uno contra uno ya no tengas que estar así como que quedándote muy atrás y tratar de ganar pues un versus ya sea bien de larga o mediana distancia porque pues obviamente ya si tú le rusheas y te quieres aventar uno contra uno a una distancia de un metro pues obviamente si el otro personaje es Kestrel o perdón si bueno Kestrel incluso hasta lo que es esta Scorch o incluso lo que es este Chag es más hasta con esta Lancer pues la verdad es de que pues bueno realmente ibas a perder el uno contra uno porque el disparo del arma de Dallas pues es muy lento vaya no entonces pues bueno ahora ya con el arma de Kestrel pues vas a poder rushear un poquito más y pues bueno vas a tener posibilidades de poder ganar el uno contra uno y de esa manera pues bueno también poder ocupar pues constantemente lo que es la habilidad vaya en este caso la habilidad de Dallas no ya sabemos que al momento de que eliminamos o derribamos a un enemigo pues este se recarga automáticamente no lo que es la habilidad entonces desde mi punto de vista chicos siento que va a venir este cambio para que puedan utilizar a Dallas un poquito más rusher y van a ver chicos van a ver que si va a venir con bueno o sea va a ser el cambio va a ser para bien no sé por qué pero presiento que el cambio va a ser para bien y de alguna manera ya como lo vuelvo a mencionar el arma no es que sea una muy una muy mala arma la verdad el arma de Kestrel la Reptite o no me acuerdo como se llama yo siento que no es una mala arma ¿vale? pero pues bueno digo por lo menos va a servir para poder rushear un poquito más y ya no estar así como que tanto en stand-by vaya ¿no? hacia una distancia pues relativamente pues alejada entonces yo siento que si va a venir a ser un gran cambio el que le quiten el arma que ya tenía para que le pongan esta de Kestrel y pues bueno obviamente este obviamente lo que nos acostumbramos y todo este rollo entonces lo que gente que me preguntaba que qué opinaba precisamente acerca de este cambio pues bueno tendríamos a llegar a lo que yo siempre les decía pues tenemos que esperar a ver a que pues salga el arma que se la pongan y ya sobre eso pues bueno ver qué podemos hacer vaya ¿no? entonces pues bueno chicos yo creo que esa es mi opinión yo creo que va a ser un buen cambio de todas maneras pues bueno como siempre ya saben me encanta leer sus comentarios ya saben aquí abajo ahí me pueden dejar lo que son sus comentarios sus opiniones y como siempre se los pido con todo respeto por si se llega a hacer un debate pues que también el debate sea pues con todo respeto vaya ¿no? hay que seguir haciendo una buena comunidad y no volvernos tan tóxicos como el Chavit así de que pues bueno señores hasta aquí el videíto espero que les haya gustado espero que les haya servido mi opinión y pues bueno ya estaremos esperando a ver cuando salga la nueva operación o la nueva season a ver qué les parece mientras tanto chicos los dejo hasta aquí espero que les haya gustado espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo ya saben que se agradece un montón eso yo me despido y nos vemos en un nuevo videíto besitos en su narguita derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team chavit y nos vemos en su narguita derecha lethal out lethal out lethal out lethal out ¡Gracias! ¡Gracias!